Bueno, seguimos aquí en ExpoMobil, estoy en el stand de Beinsa Motors, estoy con Don Gustavo Cabezas, gerente de producto acá de todas las nueve marcas que tiene Beinsa. Y Gustavo, estamos acá para que nos presentes una de las novedades de Beinsa en ExpoMobil, que es el Gili Okabango. Así es, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por la visita. Y aquí estamos viendo de primera mano el Okabango, estamos mostrándolo por primera vez al público y haciendo la preventa del mismo, de este nuevo modelo de Gili. Ok, Gustavo, vamos rápido, abriremos lo que vemos a simple vista. Yo veo un diseño muy bonito, robusto, fuerte, un auto que es bien largo me parece a mí, tiene buena longitud, buena distancia entre ejes, pero contándoles eso. Sí, efectivamente, es un carro bastante grande, con muy buena distancia entre ejes, lo cual me va a dar mucho espacio para los pasajeros. Siete, ¿no? Siete pasajeros, exacto, es un carro de siete pasajeros y sus líneas esculpidas le dan un look bastante moderno, bastante innovador, pero manteniendo también algunos aspectos interesantes de que ya se han vuelto los característicos de la marca, como la parrilla también, muy reconocible. Sí, es parte del ADN de la marca. Ok, Gustavo, este tiene el mismo motor del Gili Cool Ray, pero con más caballos y con otras características. Exactamente, este motor de 1500 centímetros cúbicos, el cual me han criticado un poco en redes sociales, ¿verdad? También en su página. Sí, porque me imagino que la gente dice, uy, un motor pequeño, no se imagina lo que hay aquí adentro. Sí, la gente tal vez no estudia que este vehículo es motor turbo intercooler con inyección directa y tiene 190 caballos de fuerza y 300 Nm de torque, casi la potencia y el torque de motores de 2000-2500 centímetros cúbicos. 300 Nm de torque, imagínense lo que debe empujar este carro. Además de eso, tiene el motor de sinergia eléctrica que le apoya en diferentes condiciones de uso para tener un mejor desempeño y un mejor rendimiento de combustible. Ok, tiene un motor eléctrico pequeño que le va a incrementar el caballaje y que le va a ayudar en todo lo que es el rendimiento de combustible, así es. Exacto, él tiene un motor de 48 voltios que le suma, por decirlo así, unos 13 caballos de fuerza más a la potencia del motor y unos 50 Nm más de torque y le ayuda en condiciones como tránsito muy lento, cuando viaja a 15 km por hora él desconecta el motor de gasolina para trabajar a solo eléctrico o cuando viajo a velocidades crucero para permitirme un mejor rendimiento de combustible. Por ejemplo, un ejemplo claro de eso es que estamos en una presa y el auto siempre va a arrancar con el motor eléctrico y esos ranconazos que a veces consumen mucho combustible, pues ahí es donde radica parte de la economía de este motor, así es. Sí, de hecho, bueno, en una salida de un semáforo lo que hace es trabajar con el motor de gasolina y con el motor eléctrico combinados para que el arranque sea suave y con menos vibración y con un mejor rendimiento de combustible. Vi el auto por dentro, ahora me monté y realmente los acabados, los materiales y esa pantalla me impresionaron. Sí, los acabados son de muy alta calidad, el diseño 3D y los esculpidos y los acolchados con las escuelas de diferente tono le dan un aspecto de mucha calidad. No es que le dan un aspecto de mucha calidad, es que son de muy buena calidad y la pantalla es de 10,25 pulgadas de alta definición, tiene calidad fotográfica. Ok, dos versiones, ¿no? En donde el motor es el mismo, el mismo motorización, pero hay diferencia de equipamiento. Sí, son dos versiones, la GT, que es la que tenemos en exhibición acá y la GT más, que adicionalmente tiene el techo panorámico con sunroof y las luces principales adaptativas, las que se cambian solas y que también van a cambiar el astro de luz para no encandilar a la persona que lleva adelante mío, ¿verdad? Sí, Gustavo, este que estamos viendo aquí en Expomóvil, lo accesorizaron con tule, se ve muy bien, se ve muy robusto, muy aventurero, dispuesto a todo, por ejemplo. Dispuesto a todo. Lo pueden meter en cualquier lado. Todo, exactamente, y sobre todo, muy práctico, muy espacioso, con mucha modularidad interior para adaptarse casi que a cualquier necesidad, casi hasta de pick-up lo podemos usar. Hay un precio de introducción aquí en Expomóvil de 34,900 dólares. Exactamente, esta versión GT tiene un precio de 34,900 dólares para lanzamiento y la GT más, la tope de línea, 37,900 dólares. Bueno, este es el Giri Okabango. Gustavo, gracias. Una de las novedades debe irse en la Expomóvil. La feria está hasta el 20 de marzo para que aproveche. Ah, y por cierto, Gustavo, si usted reserva un carro como estos, participa en la rifa de otro carro. Participa en la rifa de un Cool Ray. Imagínense, un carro de más de 25,000 dólares. Si usted reserva un auto aquí en Benza, tiene la oportunidad de participar, pero bueno, eso se lo vamos a explicar más adelante. Gustavo, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos los que nos ven desde el hogar. Pura vida. Ok, Giri Okabango aquí en Expomóvil. Recuerde, la feria está hasta el 20 de marzo. Continuamos con más aquí en nuestro programa. ¡Giri Okabango! ¡Giri Okabango! ¡Giri Okabango! ¡Giri Okabango! Gracias.